Gloria a Dios, si usted se la sabe, ayúdenme a cantar conmigo Te adoramos Señor Del fondo de mi corazón Señor traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor ayúdame Ya no tengo fuerzas y quiero seguir Socorreme, alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame Cuanto necesitan la ayuda de parte de Dios Aleluya Te adoramos Jesús Te damos la gloria Señor Del fondo de mi corazón Señor traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé que tú siempre Sentado Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Señor Dígale conmigo al Señor Ayúdame Señor, ayúdame Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Socorreme Alienta mi vida Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Socorreme Socorreme Alienta mi vida Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame 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 Ayúdame, Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Jesús, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, 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 ayúdame, Señor a la diestra, sentado a la diestra, intercediendo siempre a mi favor, dígale ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir, socórreme, extiende tu mano, no quiero morir, ayúdame Señor, ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir, ayúdame, 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 mi Jesús, ayúdame. Demole un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Ya terminaron de recaudar la ofrenda? Muy bien, nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Voy a invitarle que vaya conmigo a Hebreos, capítulo número 10, para la gloria del Señor. En esta mañana que el Señor nos da tan fresca y tan hermosa para estar en su casa y bendecir su nombre. Hebreos, capítulo número 10. ¿Lo tenemos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lea conmigo a partir del verso número 36. Hebreos, capítulo 10, verso 36, dice de la siguiente manera. Porque os es necesaria... ¿Lo tiene, hermano? ¿Desayunó antes de venirse? Quiero escuchar su voz. Dice así. Porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Puede tomar su asiento. ¿Cuántos estamos alegres de estar en la casa de Dios? Dígale al que está a su lado, mi Señor no tarda. Ese es el tema de esta mañana. Mi Señor no tarda. Creo que si a todos se nos diera el privilegio y la oportunidad de entrevistarnos y salir por un medio de comunicación, ya sea radial o televisivo, y nos preguntaran qué ha significado para nosotros el pasar de los años en el Evangelio, o cómo hemos vivido, qué experiencias hemos experimentado en el caminar del Evangelio, muchos concordaríamos en algo y diríamos, bueno, para mí el Evangelio es lo más hermoso que me ha podido pasar, ha sido lo más especial que llegó a mi vida, pero también todos tendríamos algo en común en esa entrevista, y es que cuando nos preguntara la persona quien nos está haciendo la entrevista, entre las experiencias que usted ha tenido, ha tenido momentos de querer retroceder, ha tenido momentos duros, ha tenido momentos tan crueles que ha tenido que llorar y parece que usted se encuentra solo, creo que nosotros una vez más concordaríamos en algo y agacháramos el rostro por un momento, pero luego lo alzáramos con mucho orgullo y dijéramos, sí, hemos sufrido, sí, hemos llorado, sí, hemos pasado por momentos difíciles, es verdad que en el Evangelio hemos cruzado desiertos, hemos pasado por lugares tenebrosos donde nunca en la vida nos habíamos imaginado pasar, hemos tenido que llorar por la actitud de nuestra familia cuando se dio cuenta que nos habíamos entregado a Jesús, hemos tenido que llorar por la actitud de nuestros amigos cuando nos rechazaron y nos dieron la espalda, cuando se dieron cuenta que nos habíamos entregado a Jesús, y esta persona que nos está entrevistando nos dijera, pero si ha llorado durante estos años, si ha sufrido como usted dice, si su familia le ha dado la espalda, si sus amigos le han dado la espalda, que es lo que todavía lo ha mantenido de pie, entonces nosotros no nos quedáramos sentados, tuviéramos que ponernos sobre nuestros pies y decirle a esta persona, a este reportero, si hay algo que a mí me mantiene de pie, es la esperanza, Juan dijo que cuando estemos con él ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, hay asójalá y asama, no habrá más clamor, porque las cosas viecas habrán pasado y cuando estemos con el cordero todas serán hechas nuevas, alguien alaba la gloria de Dios por ello en esta mañana, a su nombre, todos concordaríamos en esto, yo he pasado desiertos, muchas de las hermanas que están aquí han pasado desiertos terribles, yo he pasado por momentos duros, muchos de los varones que estamos aquí hemos tenido que sufrir el menosprecio de nuestra familia, yo he pasado por momentos crueles, muchos de los que estamos aquí hemos sido menospreciados en otras congregaciones donde no se predicaba la palabra y por exigir una palabra verdadera, nos menospreciaron y nos desterraron de los privilegios, ay mis hermanos, pero hay algo que nos ha mantenido de pie todavía, hay algo que Satanás no ha podido apagar en nuestro corazón y es ese deseo de verle cara a cara, es el deseo, es como una llama que arde dentro de nuestro corazón, algo que no lo puede apagar el hombre, algo que no lo puede apagar la prueba, por eso esa mujer ha luchado estos años, por eso ese varón se ha mantenido de pie estos años, han venido vendavales, han venido tormentas, pero que nos mire el diablo, seguimos de pie, seguimos de pie, seguimos de pie, esperando el regreso y la vasos a la ama de nuestro Señor, aleluya. Díganle al cabezón que le quedó a la par, yo estoy alegre porque mi Señor ya viene. Díganse los pueblos, no se hablan ustedes. Yo estoy alegre porque mi Señor ya viene. Cuando se va un familiar para el extranjero, todos alegres a dejarlos al aeropuerto internacional. Pero parece que hay más alegría cuando ese familiar llama de Estados Unidos y dice, el viernes de la otra semana quiero que vayan todos a recogerme. Hay más alegría y de repente se le pregunta a la muchacha o a la esposa, ¿cuándo viene su esposo? Mi esposo viene el viernes y ahí tiene presente el día que el esposo regresa del extranjero. En el caso de los hijos, ¿cuándo viene tu papá? ¿cuándo viene tu mamá? Mi papá o mi mamá viene el viernes, viene tal día. Esa misma alegría tendría que notarse en nuestro rostro. Aunque no tenemos el día señalado por la Biblia de cuando nuestro Señor regresa, pero imagínense que el escritor a los hebreos dijo, no es de esperar mucho, oígame. El escritor a los hebreos dijo, no vamos a esperar demasiado, no vamos a esperar mucho, solamente, dijo el escritor, tengan un poco de paciencia. Me llama la atención, porque el escritor inicia diciendo que nos es necesaria la paciencia. O sea que el que quiere estar bien todavía, el día que el Señor venga, tiene que tener paciencia. Porque si no tiene paciencia, el problema lo va a derribar. Si no tiene paciencia para soportar la prueba, la prueba lo va a sacar. Si no tiene paciencia para soportar el menosprecio de la gente, el menosprecio lo va a sacar. Pero aquellos que pacientemente esperen el Señor, ¡ay hermano! Esos no van a ser avergonzados, oiremos la voz tronante de nuestro Maestro, oiremos la voz de trompeta de nuestro Señor. No sé dónde vamos a estar, pero de algo estoy seguro, que cuando esos cielos se abran y la nube aparezca, ¡ay mis hermanos! Que bueno fuera que estuviéramos en un culto como este, pero estemos donde estemos, ahí nos levantará el Señor. Alguien alaba la gloria de su Dios. ¡Oh, ahí donde estemos! ¡Ira baso de baso alama, chama! ¡Ira baso de basaya! De ahí nos levantará nuestro Cordero. Alguien levanta su mano y saluda a su Dios en esta hora. Tanta alegría que hay en el corazón de la familia. Porque esperan a un nuevo ser. La madre está embarazada. Los hermanos o los hijos de esta mujer están alegres. Ya van a ser mi hermanito en este mes, nace. El padre de familia muy alegre dice, ya casi voy a conocer a mi último hijo. La madre de familia dice, ya casi una semana más, aunque ya ni caminar puede por la gran panza que se carga. Pero está tan alegre, tan conmocionada, porque hacen falta días según el médico para conocer a ese bebé. Esa emoción de una madre que ya va a conocer a su primer hijo o que ya va a conocer a su último hijo o al nuevo miembro de la familia. Es la misma emoción que tendría, o quizás mayor, que tendría que estar con nosotros. Porque no vamos a conocer a un hijo, no vamos a conocer, aunque la sensación de conocer a tu hijo es algo hermoso, es algo maravilloso. Pero no vamos a conocer a nuestro hijo, no vamos a conocer a nuestro padre, no es un familiar que viene de Estados Unidos, o que viene de España, o viene de Israel. Es Jesús de Nazaret el que viene del cielo, ¡Aleluya! Es Jesús de Nazaret el que viene del cielo, pero ¿y quién es ese Jesús? Ese Jesús es el que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Pero ¿quién es ese Jesús? Ese Jesús es el que perdonó mis pecados. ¿Por qué estás tan alegre, hermano Freddy? ¡Ay! Porque ya pronto va a venir aquel que me prometió un cuerpo incorruptible de gloria. Porque ya pronto regresará aquel que me prometió llevarme donde él estaría. Me voy, dijo el Señor, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Denle fuerte ese aplauso al Señor esta mañana! ¡Aleluya! ¡Cuántos alabamos a nuestro Dios, hermano! ¡Cuántos alabamos al Señor! ¡A su nombre! La gente dice que Dios todavía no viene. Que esto es invento nuestro. Que esto es invento de nosotros, los cristianos evangélicos. Y que estamos creyendo en un Dios que ni siquiera le hemos visto. Tal vez no lo he visto cara a cara, pero lo he sentido literal o espiritualmente en mi vida. Y si no lo he visto, me imagino que verle cara a cara como él es, ha de ser más especial todavía. Si cuando vengo adolorido, si cuando vengo cargado, amolido y afligido a un culto, solo con sentir su gloria, sin verlo, pero solo con sentir su gloria, ya no salgo por el portón con mi cabeza abajo, sino que salgo con una nueva expectativa. Oígame, oígame, oígame. Si no que salgo con una nueva expectativa, salgo con una nueva visión, salgo con nueva fuerza, me imagino que verlo cara a cara. Si en el culto tuve el privilegio, solo de sentirlo cuando iba caminando en medio de nosotros, cuando estábamos sentados en la silla. Si en el culto tuve el privilegio, solo de sentir el toque de su manto, cuando nos iba acariciando a la hora de coro, yo no quiero, yo no me quiero conformar con eso. Yo quiero sentir un abrazo literal de mi Señor, cuando lo pueda ver. Ay, sojalá, sojalá, alguien tiene que estar pensando de la misma manera, alguna hermana tiene que pensar igual. Yo no me conformo solo con los ríos de agua viva, yo no me conformo solo con esa experiencia. Yo quiero sentir un abrazo de mi Señor, yo quiero que cuando llegue, allá donde vamos a darnos de boda con Él, me salga a recibir a la Soki Rabasola y a Masama. Con un abrazo y me diga bienvenido, bienvenido, hijo mío, te estaba esperando. Bienvenido, bienvenido a tu casa y la basó, le basó, jalama. Ahí vas a decir, valió la pena, valió la pena llorar en la tierra. Ahí vas a decir, valió la pena esforzarme, valió la pena sacrificarme, valió la pena irme guindado en aquel bus, en aquella noche que Cristo me alcanzó. Cuando estemos en ese lugar, lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después, aleluya. Alguien alaba la gloria de su Dios en esta mañana. Imagínense cómo se goza la que está al lado suyo, solo con sentir los ríos de agua viva. Imagínense cómo se goza el que le quedó a la par. Al cara de muerto no lo mire, usted mire al que se goza. Pero imagínense cómo se goza el que le quedó a la par, solo con sentir los ríos de agua viva. Ahora te imaginas que Él estuviera frente a nosotros, aunque Él esté en este lugar, pero no lo vemos literalmente. Pero te imaginas que lo estuviera viendo así como me está viendo a mí cara a cara en este momento. Tanto que hemos hablado de Él, bueno en el caso de los que predicamos la palabra. Tanto que hemos hablado de Él, tanto que hemos escuchado un sermón del hermano Israel. El Señor no tarda, mi Señor pronto viene. Tanto que hemos oído por las radios de eso que un día va a conmover a todos los medios de comunicación, televisivos, radiales y periodísticos. Tanto que hemos oído de ese nombre de Jesús. Nos hemos enamorado tanto de Él y sin verle. Hablo con los que están enamorados de Jesús. Nos hemos enamorado tanto de Él y sin verle. Ahora te imaginas cuando le podamos ver cara a cara, yo no sé qué es lo que va a querer hacer usted en el momento. Imagínense, ¿qué pasaría si la trompeta sonara en este momento? ¡Truuuu! ¡Ey! ¿Por qué se aflige pues? ¡Ah! ¡Mira el castalado suyo, por qué se asustó! ¿Qué pasaría si la trompeta sonara en este momento? ¡Gloria a Dios, aleluya! Es que aquí, ¿me voy o no me voy? ¡Truuuu! Pregúntele al que está a su lado, si Cristo viene ahorita, ¿te vas con Él? Pregúnteselo. Pero mire, quédesele viendo a la cara, no le mire los zapatos. Quédesele viendo a la cara. ¡Gloria a Dios! ¿Te vas con Él? No todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quiénes son los que entrarán? El que haga la voluntad del Padre. Y de eso somos los que estamos en este lugar. Por eso nos hemos esforzado por estar en su casa. Porque queremos hacer la voluntad del Padre. ¡Alguien le alaba la gloria de Dios! ¡Aleluya! Mi Señor, no tarda. La gente dice que esto es locura. Que hablar del regreso de Jesús es una locura, es algo que nos hemos inventado nosotros los cristianos evangélicos. Y que esto es algo que nunca se va a dar. Que somos emocionistas, que somos fanatistas. Y que lo único que hacemos los predicadores pentecostales, es infundirle temor a la gente para que la gente no salga de nuestras congregaciones. Sino que se mantenga ahí, dicen ellos vulgarmente hablando, como cucarachas en cajón de tomate. Nosotros, si estamos en este lugar, no es porque a través de la predicación se nos infunda miedo. Si estamos en este lugar, no es porque alguien nos haya soplado el oído y nos haya dicho, si Cristo viene hoy y no estás en el culto, te vas a quedar. Pues hay muchos que por una enfermedad, tal vez no están en el culto. O por otro problema grande, no están en el culto. Pero se mantienen allá donde ellos están conectados con Dios. Y ahí, el día que Cristo venga, tendrán que ser levantados. Me están escuchando. Entonces, pero a los que quiero llegar es a lo siguiente. ¿Por qué nosotros estamos tan seguros de que nuestro Señor no tarda? ¿Por qué nosotros estamos tan seguros de que nuestro Maestro pronto regresará? ¿Por qué nosotros predicamos con tanta pasión? ¿Escuchamos el mensaje con tanta benevolencia, con tanta pasión? Y cuando se nos habla de esta persona de Cristo, ¿por qué nos despejamos de todo? Y atendemos simplemente a esa voz, a ese llamado o a esa enseñanza que se nos está diciendo que nuestro Dios pronto regresa. Lo primero que quiero que nos quede claro es esto. De que el Señor va a venir, va a venir. Esté preparado el hombre o no esté preparado el hombre. Nuestro Señor regresará. Por eso Dios le ha dado tiempo al ser humano, para que el ser humano se prepare, para que el hombre se arrepienta. Óigame, para que el hombre se arrepienta de su pecado. Tiempo ha habido hasta de sobra. Tiempo ha habido hasta para tirar la garduña. Pero es una lástima que muchos de este tiempo, solo porque se le llama el tiempo de la gracia, no lo han sabido valorar. No lo han sabido apreciar. Ignorando completamente que va a venir un tiempo en el que van a desear tener las oportunidades que hoy se tiene. De servir a Dios, de guardarse para Dios, de demostrar integridad a Dios, de demostrar fidelidad a Dios. Pero ese tiempo no va a haber. El profeta Amós dijo en el capítulo 8, que vendrán tiempos en los que Dios enviará hambre a esta tierra. Hambre no de pan y sed tampoco de agua, sino de oír palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, de oriente a poniente, de escurrirán de lado a otro, buscando quien se les predique. Y no se les va a predicar. ¿Sabe por qué? Porque los predicadores ya no vamos a estar aquí abajo. Vamos a estar con nuestro Señor. Pero ahorita que tenemos el tiempo de nutrirnos, ahorita que tenemos el tiempo de saborear, ahorita que tenemos el tiempo de poner en práctica esta palabra, valoremos la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Dice la Biblia, que para cuando nuestro Señor venga, dos estarán en el campo. ¿Usted ya ha oído eso? En la escuela dominical lo enseñan. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en la cama hablando de los esposos o del matrimonio. Uno será tomado y el otro será dejado. Esto nos da a entender que estemos o no estemos preparados, Dios siempre va a venir. ¿Me están escuchando? Porque el que es tomado es el que está preparado. El que es dejado es el que no. A mí no me manda el pastor. ¿Está bueno pues, chulada? Yo voy a hacer lo que yo diga. Yo voy a vestirme como yo quiera. Y si yo quiero solo en licra llego al culto. ¡Está bueno, mujercita! No hay problema. Pero una será tomada. Me están escuchando las hembras. Y otra será dejada. O sea, lo que quiero que le quede claro es esto. Estemos o no estemos preparados, el Señor va a venir. El predicador esté o no esté preparado, el Señor va a venir. Porque aquí no solo porque sea predicador tengo la entrada al cielo. No, Señor. Aquí es de vivir lo que se predica. Entonces, va a venir. Pero el primer punto al que lo quiero llevar es al siguiente. En la Escritura de los Hebreos dice que nos es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra necesario quiere decir, sin esto no se puede. ¿Me están escuchando? La palabra necesario quiere decir, sin esto no se puede. El cristiano que lucha en el caminar del Evangelio, si va luchando impacientemente, se va a cansar rapidito. El cristiano que va luchando en el caminar del Evangelio y no tiene paciencia para soportar lo duro que se torna el camino, se va a cansar rapidito y va a querer sentarse a tomar una siesta. Pero aquel cristiano que vaya siempre con sus ojos puestos sobre el autor y consumador de la fe y vaya siempre agarrándose del mensaje, siempre de la palabra, van a venir pruebas, pero él va a decir, de aquí Dios me va a sacar en victoria y va a salir en victoria. A la siguiente semana va a venir otra prueba y va a decir, si Dios me ayudó la semana pasada, el mismo Dios está conmigo hoy y me va a sacar en victoria. Y lo va a sacar en victoria. Si llega a prueba el siguiente mes, este cristiano va a decir nuevamente, si Dios estuvo conmigo el mes pasado, él va a estar conmigo en este mes y me va a sacar en victoria. Muchas veces los problemas van a tratar de ahogarnos, óigame, muchas veces la prueba va a tratar de ahogarnos. Muchas veces Satanás se va a valer de astucia, poniendo enfermedad, poniendo dolor, poniendo disensión, poniendo pruebas en nuestro caminar, pero el único objetivo del diablo no es verte postrado con fiebre en la cama. El objetivo del diablo no es verte llorando, haciendo cola en un banco para ver si te dan prórroga para poder pagar después la deuda o hipoteca de tu casa. El deseo del diablo no solo es verte afligido, el deseo del diablo para con los cristianos es detenerlo de su caminar a toda costa. Y si lo puede hacer a través de prueba, si lo puede hacer a través de chambre, si lo puede hacer a través de crítica, créame que el diablo se va a valer de todas esas astucias para ver cómo lo detiene. Pero ¿por qué el diablo nos quiere detener? ¿Por qué el diablo nos odia tanto? ¿Sabe por qué? Porque él ya estuvo allá arriba en el cielo y sabe que lo que promete esta Biblia no es mentira. Él sabe que lo que está escrito en la Biblia, de lo que hay allá arriba y que está preparado para nosotros, es algo verídico. Toda la rabia, óigame, toda la rabia del diablo, toda la cólera del diablo, es porque nosotros fallamos, pero nosotros nos perdonaron, él falló, pero para él ya no hay perdono, él fue destronado, nosotros nos está esperando un lugar especial, no te detengas mujer, no te detengas varón, hay un lugar preparado allá arriba y rabazo, halama, hay un lugar preparado, no importa cuán dura sea la prueba, no importa cuán pesada sea la cruz, no te detengas. Aleluya, no te detengas, el diablo lo único que busca es detenerte, decepcionarte, desanimarte, que ya no sigas adelante, que ya no sigas caminando. Por eso es que ahora en día tenemos mucha gente desanimada dentro de las iglesias. Hermano, ¿y usted por qué ya no quiere seguir? Ay, ya no puedo varón, viera que esta prueba, por aguacate le pasa eso. Viera hermano, ya no aguanto, el diablo está logrando su objetivo, porque el objetivo del diablo no es verte llorar, no, 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 no. El objetivo del diablo es detenerte para un día tu alma sea condenada en el infierno. Hermano, ¿qué gana el diablo con verte llorar? ¿Qué gana? Porque llora, hermano, ay, que el diablo, hermano. ¿Y qué gana el diablo con verte chillar? ¿Qué gana con eso? ¿Me están escuchando? ¿Qué gana con eso? Con verte llorar. Pero sabe el diablo lo que quiere es ganar tu alma para que tu alma sea condenada. Y deteniéndote del caminar del Evangelio, Satanás lo logra. Desanimando tu vida espiritual, Satanás lo logra. Pero que el Señor lo reprenda. Nosotros no somos de los que se detienen. Para nosotros, como le dijo aquel ángel a Elías, largo camino nos resta. Alguien alaba la gloria de Dios. Largo camino nos resta. A su nombre, mi Señor, no tarda. ¿Por qué no tarda? Vamos a Juan capítulo número 14. Rápido. Juan capítulo 14, ¿lo tiene? Verso 1 dice así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. Son palabras de Jesús. En la casa de mi Padre. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues. A preparar lugar para vosotros. Y si me fuera. Y os prepararé lugar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos estaban tristes. Se va a llegar el momento de mi partida, dijo Jesús. Tengo que irme. Señor, no se vaya. Quédense con nosotros. No se entristezcan, dijo Jesús. Si creen en Dios, crean también en mí. Para donde yo voy, no es un lugar pequeño. Para donde yo voy, no es una casa chiquita de 5 por 5, como la que tenemos nosotros. Para donde yo voy, no es un lugar donde solo cabe la cama y la cocina. Para donde yo voy, es a la casa de mi padre. Y en esa casa hay muchas moradas. No, hombre, hermano. Para donde yo voy, hay muchas moradas. Ah, seguro, Señor. Mira, cabezón, le dice el Señor. Si no hubiera lugar allá, ahorita que yo voy, no me voy a estar de brazos cruzados, ni me voy a sentar a tomar una Coca-Cola, ni a cruzar la pierna. Ahora, ahorita que yo voy, voy a preparar. Si no hubiera lugar, aunque el lugar ya está preparado. Pero si no hubiera lugar, dice Jesús, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estés. Y si me voy, oígame, y si me voy, no se preocupen porque no los voy a mandar a traer solo. Yo voy a venir, vendré otra vez, dijo Jesús. Aleluya. No los voy a mandar a traer en taxi. No, 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 no. Yo voy a traer mi limusina de allá arriba, dijo el jefe. Yo voy a venir a levantarlo para que donde yo esté, vosotros también estés. ¿Cuántos queremos estar allá arriba con el Señor? Entonces, esfuércese y no sea aguado. Aleluya. Voy a preparar lugar. Entonces, ¿por qué mi Señor no tarda? Número uno, porque Él prometió regresar y lo va a cumplir. Primer punto. ¿Por qué mi Señor no tarda? Hermano Freddy, ¿y usted por qué está tan alegre predicando? Yo estoy alegre porque mi Señor no tarda. ¿Qué tal si ahorita que vaya para San Miguel el Señor viene a medio camino? Y nos vamos para allá arriba. Allá espero ver al cabezón que está aquí adelante usted. Allá espero ver a esa hermana que está aquí adelante. Yo me quedé por una pequeñita cosa, hermano. ¿Y por qué no deja esa pequeñita cosa para que nada lo detenga en el día que el Señor venga? Es que si el Señor no hubiera visto eso, mire, si Dios no es choco como nosotros, Dios tiene sus ojos más buenos que nunca. Él hasta lo más pequeño, hasta lo más insignificante. Dice la Biblia que el hombre de toda palabra ociosa que hable dará cuenta. Aquellos que les gusta decir malas palabras y gritarles malas palabras al chucho. Yo no sé cómo es que están gritando que se van con el Señor el día que Él venga. Si cosa inmunda allá arriba no adentra, dice la Biblia. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Dele con goces y aplausos a su Dios esta mañana. ¡A su nombre! Pues sí. ¿Por qué nuestro Dios no tarda? Porque Él prometió regresar. Así de sencillo. No dijo Pedro, Señor si usted se va quiero que venga. ¡Nada! No dijo Juan, Señor si usted se va, por favor viene por mí. ¡Nada! Él les dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros. No se turben, o sea, no se preocupen. No dejen de comer por esa preocupación. No dejen de dormir. Duerman tranquilos, duerman en paz. Vayan al pollo y inviten al hermano Freddy en paz. ¡Aleluya! ¡No se turbe! ¡No se turbe! Ay hermano, hermano, ando afligido porque, es que fíjese que me fueron a tirar un papel debajo de la casa. O sea, Jesús dijo, no se turben. Un hermano turbado es aquel que no tiene tranquilidad. Ay hermano, ¿y cómo voy a hacer? Ya viene el recibo de la casa y no le he pagado. ¿Y para qué anda poniendo cable? Pues si el recibo de la casa lo paga en cable, chulada. Después al pastor le vienen a andar pidiendo, aleluya. Hermano, ¿y cómo voy a hacer? Y es que el recibo de la luz y que no se... Afligido, afligido. ¿Vas a comer, mi amor? No, no. Se me ha ido el hambre, vieja. Ya se llenó con todas las uñas. Se me ha ido el hambre, vieja. Y un hermano turbado no se goza en el mensaje. Un hermano afligido no se goza en las alabanzas. Un hermano afligido no se goza en la predicación. Pero aquel que tiene la paz de Dios, ese no se preocupa por nada. Aquel que tiene la seguridad de Dios, ese no se aflige por nada. No, señor. Yo no tengo un Dios pequeño. Yo tengo un Dios enorme. Un Dios grande. A su nombre. Mi señor no tarda porque él prometió regresar y va a venir. La pregunta es esta. ¿Qué te va a encontrar haciendo cuando él venga? ¿Ya se lo ha preguntado? ¿No? Pues ahorita hágase la pregunta. ¿Qué te va a encontrar haciendo el señor cuando llegue? ¡Pum! A traerte. A una la va a hallar en el WhatsApp. A otra la va a hallar en el Messenger. ¿Qué rojito se puso el que está al lado suyo? Es que yo sin Facebook no puedo vivir. Yo sin Cristo no puedo vivir. ¿Qué te va a encontrar haciendo el señor cuando él venga? ¿Sabe que aquí hay jóvenes de la central que le mandan mensajes a las hermanas de las filiales? Y lástima que no estoy viendo ese cabezón cara a cara ahorita. Usted es una princesita del señor, un joven de la central a una miembra de la iglesia. Usted es una bella flor del señor. ¿En las oraciones cómo tratas a Dios? No dijeron nada porque le dolió. Se lo vuelvo a repetir. ¿En las oraciones cómo tratas a Dios? ¿Le dices cuánto le amas? ¿Le dices cuán enamorado estás de él? ¿Le dices cuánto lo estás esperando? ¿Le dices cuánta ilusión tienes de conocerle? ¡Aleluya! Hay que tener cuidado. ¿Qué te va a encontrar haciendo el señor el día que él venga? ¿Qué te va a encontrar haciendo? Hoy me toca la vigilia vieja, pero hoy no voy a ir. Ando bravo con el pastor. Deténgase, ternero. Hoy me tocaba la cocina viejo, pero hoy no voy a ir. Ando bravo con esa vieja. ¿Cuál vieja? Ni que nada. Aquí si usted sirve, sirve por amor a Dios, no por amor a nadie. Aquí si usted hace, lo hace por amor a Dios. Aquí con quien tenemos firmado contrato, es con el que pagó el precio por nosotros. Seguro en la cruz del Calvario. ¡A su nombre! ¿Qué te va a encontrar haciendo cuando él venga? ¡Qué bueno sería que viniera en un culto como este! Aunque a muchos los va a encontrar agostezando, a otros nos va a encontrar felices. Aunque a otros los va a encontrar con la pierna cruzada, a otros nos va a encontrar con las manos en alto, diciendo gloria a Dios, diciendo aleluya, diciendo evasore, evasayamas, sojalamas, nos va a encontrar gozoso, alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Él lo prometió. Esto no es un invento del hombre, esto no es un invento de la mujer. Si usted se santifica, es porque usted sabe que en santidades que vamos a volar al cielo. Si usted se guarda para Dios, no es porque la misión donde usted se congregue, tenga ese rol o tenga ese tipo de enseñanza. Gracias a Dios, porque tenemos alabanza saludable, y tenemos una enseñanza saludable, tenemos una palabra saludable. Pero si hay algo que a mí me motiva a seguir de pie, y seguir poniendo en práctica esta palabra, es el saber que un día va a regresar. Y si hay algo que le digo en mis oraciones, cuando tú vengas, yo quiero estar haciendo tu voluntad. Cuando tú vengas por tu pueblo, no sé, Señor, tal vez de rodillas, tal vez predicando, a lo mejor cantando, o quizás dándote un aplauso en un mensaje, pero quiero estar conectado contigo, contigo el día que regreses. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso nos fue a que nos hallara en la madrugada, mientras estamos doblando nuestras rodillas! Y mire, hermano, hay ratos que cuando estamos doblando nuestras rodillas en la madrugada, y todos están dormidos, todos están roncando, empezamos a sentir las caricias de Dios, y empezamos a llorar ahí en nuestro cuarto, nosotros solos, y empezamos a derramar nuestras almas. Hay un momento en el que sentimos, que como que nos hemos despejado de este mundo, y empezamos a entrar en otra dimensión, que bueno no sería que en alguna de esas madrugadas, no fuera solo una experiencia normal, como cualquier otra mientras oramos, sino que en realidad escucháramos aquella voz de mando de nuestro Dios, y que los cielos se abrieran, y empezáramos a ver aquel resplandor en el cielo, y aquella voz tronante que nos dijera, ¡Hijo mío, su vida acá! ¡Hija, vaso, jalaba, so, jalaya! ¡Hija, vaso, reba, so, jalama! ¡Hija, mía, llegó la hora! ¡Hijo mío, llegó la hora! ¡Llegó la hora de presentarte a mi Padre! ¡Llegó la hora de que subas al cielo! ¡Hijo mío, aleluya! ¡Hija, vaso, jalaba, so, guiraba, jaya, cereba, jama! ¡Poderoso! ¡Aquí está este pueblo que te espera! ¡Aquí está este pueblo que te espera! ¡Aquí está esta iglesia que te espera! ¡Hija, ahhh! Un poco, un poquito de tiempo esperamos, y al que ha de venir, Jesús pronto vendrá. Orando y leyendo, cristianos velemos, que pronto oiremos, el grito aquí está. ¡Levante su mano y diga conmigo! ¡Y no tardará! ¡Y no tardará! ¡Con mando y con! ¡Al son de trompeta el Señor baja! ¡Así lo esperamos con gozo y anhelo! ¡A muertos y a vivos, el recogerá! ¡Y no tardará! ¡Dígalo! ¡Y no tardará! ¡Con mando y con todos sus manos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al son de trompeta el Señor baja! ¡Aquí lo esperamos! ¡Con gozo y anhelo! ¡A muertos y a vivos, el recogerá! ¡El que lo esté esperando, déle un fuerte aplauso! ¡El que la esté esperando, el ave, la gloria del maverso! ¡Ojalá ama del maestro! ¡Quién viene a iglesia! ¡Quién viene a iglesia! ¡Aleluya! ¡Él va a regresar porque Él lo prometió! Segundo punto, Apocalipsis capítulo 19 ¿Cuántos estamos sintiendo la gloria de Dios? Apocalipsis capítulo 19 ¿Lo tiene? Verso 6 Léalo conmigo y dice así Oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos ¿Qué decía? ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Verso 7 ¡Gocémonos! Y alegrémonos Y démosle gloria Subraya la siguiente palabra Porque han Llegado Las bodas Del Cordero ¿Y quién? Y su esposa Se ha preparado Miren para acá Mi Señor no tarda ¿Por qué? Uno Porque Él prometió regresar Y así va a suceder Se va a cumplir Estemos o no estemos preparados De que Él va a venir a levantar a su novia La va a venir a levantar ¿Cuántos lo creen? Número 2 ¿Por qué el Señor no tarda? Porque en el cielo Todo está preparado Ojo Los versos que hemos leído Nos narran la historia De la visión que tuvo uno de los grandes escritores de la Biblia Como lo era el apóstol Juan Dice la Biblia que mientras estaba desterrado en la isla de Pazmo Se le mostraron las cosas que eran, las que son y las que habrían de ser Pero me llama la atención Que cuando Juan escucha esta voz tronante Como el estruendo de muchas aguas Como grandes truenos Como el estruendo de muchas voces La voz esta que hablaba y que Juan escuchaba en el cielo Decía Gozémonos y alegrémonos Porque han llegado ¿El qué? Ojo Decía Porque han Llegado Me llama la atención esto Por eso le dije a su raíz esta palabra Porque la Biblia no dice Porque llegarán Ni porque ya pasaron Si no han ¿De qué tiempo estamos hablando de ahí? Pasado, presente o futuro ¿Ah? ¿Seguro? Porque han llegado No dice Porque llegarán las bodas del Cordero Y su esposa se preparará Si no que el mira la visión en tiempo real En tiempo presente Porque han llegado las bodas del Cordero Para que una boda se celebre Antes de la boda tiene que haber un gran movimiento Que arreglar el altar Que seleccionar la comida Que arreglar las invitaciones Que arreglar las mesas Que limpiar el local Hay que hacer un gran movimiento ¿Si o no? Encargar el vestido Que donde se va a ir a peinar la novia Que no se que Que no se cuanto Hay que hacer un gran movimiento Cuando se va a casar alguien Usted porque no se ha casado no sabe nada Pero hay que hacer un gran movimiento Un gran movimiento Un gran movimiento Entonces Y Juan Cuando tiene la revelación No ve que se está haciendo el movimiento Para las bodas Él ve las bodas ¿Me están escuchando? Él ve ya las bodas Por eso él dice Han llegado las bodas O sea Él está viendo el momento En el que las bodas se están dando Estamos hablando ahí de tiempo presente Entonces Desde ahí de donde desglosamos O deducimos Que nuestro Señor no tarda Porque en el cielo Todo está preparado Ahorita Pongamos que Pongámoslo que fuese así Que no estuviera preparado todo Que no estuviera Aunque yo sé Y estoy seguro Por la Biblia Que allá arriba Todo está listo Pero pongámosle que no estuviera preparado todo Allá arriba Y que ahorita Mientras estamos en este culto Están preparando todo Ahorita hermanos Si fuese así Hubiera un gran movimiento en el cielo Un ángel corriendo Con unas grandes bandejas de oro Para ponerlas a la mesa Y aquel ángel acomodando Los tenedores Los cubiertos Las copas de oro Los platos Cuando de repente Jesús viene saliendo Por uno de los pasillos De aquel salón Donde nos vamos a casar Con nuestro Señor El ángel le dice Maestro, maestro, maestro Permítame un minuto por favor Tiene Jesús y se detiene Y le dice a este ángel ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y viene este ángel Y le dice Señor, disculpe que lo interrumpa Yo soy el encargado De poner la mesa De arreglar el mantel Donde usted se va a sentar Con su novia Con su esposa Yo quiero que por favor Venga a ver la mesa Si está bien preparada Los platos que hemos puesto Los hemos escogido Del mejor oro Del cielo Los cubiertos Las copas Lo hemos puesto todo Muy hermoso El mantel Que hemos puesto en la mesa Yo quiero que usted Venga a ver A ver Porque usted como el novio Conoce los gustos de la novia Yo quiero ver Si este gusto Este color O este bordado De este mantel Le va a llamar la atención A su esposa Viene Jesús Y se acerca a la mesa Y la mesa Está muy 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 hermosa Preparada de lo más especial Le pregunta Que el ángel Al señor Maestro Que dice Si usted le va a gustar Estos detalles Que hemos puesto En la mesa Desde donde usted Se va a sentar A la cena de las bodas Que dice ¿Cree que le gusta a su novia El tipo de bandeja Que hemos puesto Para que usted Coma a la par con ella Y que el maestro Se pegue una sonrisa Y dice Si a mi novia Le va a gustar Ella nunca ha visto Un plato de esto Porque dice El apóstol Que cosas Que nunca ojo Vio ni oído yo Ni ha subido En el corazón del hombre Oígame Son las que Dios Tiene preparada Ya con nosotros Mientras Oígame Mientras este ángel Está hablando Con Jesús Viene otro ángel Y ese trae Una gran gabacha Y le dice Señor 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 Permítame un minuto Y Jesús se detiene Y va donde aquel ángel Y dice ¿Qué quiere? Yo soy el chef Le dice aquel ángel El encargado De preparar El banquete especial Las entraditas Y la botana Y todo lo que se va a dar En el momento Que usted se dé de bodas Con su esposa Quiero que por favor Venga A probar Lo que hemos preparado Y se acerca Jesús A la cocina celestial Donde se están preparando Los alimentos Que usted Y que yo Vamos a ir a disfrutar Y viene Jesús Y empieza a sentir Aquel aroma tan exquisito Mire Señor Usted sabe Y conoce el gusto De su novia De su esposa Nosotros todavía No le conocemos a ella Será un honor Para nosotros Tenerla aquí Con nosotros El ángel muy alegre Con nosotros Aquí en el cielo Pero pruebe por favor Este banquete Que hemos preparado ¿Qué dice usted? ¿Cree que le gusta Este caldo A su novia? ¿Cree que le gusta Este pastelito? ¿O cree que le gusta Que se yo Este bocadillo Que hemos preparado Y Jesús empieza A disfrutar aquello Y Jesús dice Si está muy sabroso A mi novia Le va a encantar Mientras este ángel Está hablando con Jesús Viene otro ángel Con unas túnicas Corriendo Pero muy a prisa Corriendo Y le dice Maestro Maestro Permítame un minuto Jesús se detiene Y le pregunta al ángel ¿Qué quiere? Señor disculpe Que lo moleste Le dice el ángel Pero yo soy el encargado De vestir a los ujieres Porque aquí no tienen que andar Todos desordenados Como andaban allá abajo Yo soy el encargado De preparar las túnicas De los ujieres ¿Qué dice usted? Mire Las hemos preparado Con las telas más especiales Los más hermosos ¿Cree que a su novia Le gusta este color? Yo soy el sastre Que va a preparar Los vestidos Para todos los ujieres Que vamos a estar sirviendo En su boda Nos vemos bien presentables Así Nos vemos hermosos Así ¿Cree que vamos a impactar A su novia? ¿Su novia cree que se va a quedar Sorprendida de nosotros? Porque queremos agradarla A ella también Porque va a ser parte De la familia Real aquí en el cielo Y el Señor le dice Aquellos ángeles Sí A mi novia le va a gustar Ustedes andan muy bien presentables Mientras este ángel Está hablando Viene otro ángel Corriendo Y este es el encargado De preparar el altar Donde nos vamos a casar Con nuestro Dios Viene otro ángel Corriendo con un gran ramo De rosa Y le dice Señor Señor Permíteme un minuto Por favor Viene Jesús Y se detiene Y le dice ¿Qué quiere? Señor disculpe Que lo moleste Yo soy el encargado De arreglar el altar Donde usted se va a poner De pie Al lado de su prometida Donde se van a dar de boda Mire Hemos preparado Estos Estos arreglos celestiales Con las yerberas Más hermosas Del cielo Los líos Más aromáticos Del cielo Los azmines Más preciosos Que hay Las rosas Más grandes Que hay ¿Qué cree usted Que le gusten Todas estas rosas Naturales Estas flores naturales A su novia? ¿Cree que mire bonito El altar así? Porque si no le gusta A usted No le va a gustar A ella Ahorita lo mando A quitar todo Y pongo algo Otra cosa Que a usted le guste Y a usted le agrade El Señor le dice No te preocupes Todo está bien A mi esposa Le va a encantar Como han preparado El altar Mientras este ángel Está hablando Con el Señor todavía Viene otro ángel Corriendo Y ese trae Esta cara de servidor Y viene y le dice Maestro 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 Permítame un segundo Y viene Jesús Y se pone de pie O se detiene un momento Y le dice Que quiere Señor yo quiero Que venga a ver Las sillas de oro Que hemos preparado Donde se van a sentar Todos aquellos Convidados A las bodas del Cordero Y llevan a Jesús A un salón Muy enorme Muy hermoso Y hay una silla En cada Una silla delante Y otra Y otra Y otra Y cada silla Tiene su nombre Y ahí está escrito Mi nombre Es su nombre Donde nos vamos a sentar Para las bodas del Cordero Oígame Mientras este ángel Le pregunta al Señor ¿Cree que a la novia le guste? ¿Cree que a su esposa le guste? Y Jesús le dice Sí A mi novia le va a encantar A mi esposa le va a gustar Mientras este ángel Está hablando Todavía viene uno más Y este trae cara de capitán Salió desde el patio Del palacio real Y se acerca Donde estaba el maestro Y le dice Señor Permítame un segundo Por favor Permítame un minuto Por favor Viene Jesús Se detiene Y le pregunta a este ángel Con cara de capitán Y le dice ¿Qué quiere? Y le dice Señor Yo soy el encargado De preparar el carruaje Donde usted va a ir A levantar a su novia Quiero que salga Por favor Y lo mire Y cuando Jesús Sale afuera Va viendo Una nube muy especial Muy grande Adornada con flores Unas tarimas Muy especiales Y de una butaca enorme Donde se va a sentar La novia a un lado Y el novio al otro lado Y le dice Este ángel Con cara de capitán Al Señor En esta tarima Es donde van a ir Los ángeles En esta otra tarima Es donde van a ir Los arcángeles En esta otra tarima Es donde van a ir Los querubines Y los serafines Adornando El momento en el que Usted vaya a levantar A su novia Porque el apóstol Pablo Dijo que con voz de mando Con voz de arcángel Y con tron Ay a sojalaba Sama Y rabastre Deba Sojalama Y con trompeta De Dios Descenderá Descenderá Ay salama Sojalaya Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que habremos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Por siempre Con nuestro Dios Cuantos alaban La gloria del Señor ¿Cree que Cree que a ella Le gusta el carruaje? Si a Nantes Nos hemos subido A una carreta Aquí abajo hermano Si a Nantes Nos hemos subido A los buses Aquí abajo Y a veces Por no pagar la cora Nos venimos a pie Desde allá Por Molsa Te imaginas El privilegio Óigame Usted cabezón Que ya no quiere Seguir adelante Te imaginas Del privilegio Que vas a perder Es que en la iglesia Nadie me quiere Es que en la iglesia Nadie me mira bien Y que a eso Viene usted A eso viene usted Es que si me recibieran Con un abrazo Y un beso Entonces yo me Sentiera más a gusto O sea que usted Viene por un beso Y un abrazo Voy a decirle Hermano José Que contrate dos bolitos Y los ponga allá afuera Como usted lo que quiere Es un beso Y un abrazo Por una cora El bolito Le va a besar Hasta la nariz Para que usted Se sienta tranquilo ¿Me están escuchando? Aquí no venimos Porque nadie Nos mire bien Ni nos mire mal Venimos porque Queremos volar Con nuestro Dios El día que Él venga Venimos porque Queremos irnos Con el Señor A su nombre Mi Señor No tarda Porque en el cielo Todo está preparado ¿Te imaginas Del privilegio Que se va a perder Aquel que ya no quiere? Porque ella no va Al culto No es que mi esposa Ya no quiere Y como ella Es la que lleva Las cosas del hogar Que desgracia Y que no es usted El varón Pues sí Pero como ella Es la que me mantiene No, dígale Que está asurado Mejor tapate la cara A vos, dígale Aunque tu esposo Ya no quiera Usted siga caminando Mujer de Dios Aunque su esposa Ya no quiera Usted siga caminando Varón de Dios Aunque sus padres Ya no quieran Muchachos Ustedes sigan caminando Aunque sus hijos Ya no quieran Hermano Ustedes sigan adelante Sigan caminando Porque Cristo regresa Aleluya En el cielo Todo está preparado ¿Cuántos lo creen? Apocalipsis 22 ¿Lo tiene? Lea conmigo el verso Número 12 Dice así 22 12 He aquí Pero como que desayuno Pues hermano He aquí Yo vengo pronto Dice Jesús ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su Miren para acá ¿Por qué mi Señor No tarda? Porque Él es un Dios justo Y ya de recompensar El esfuerzo De todos Y cada uno De sus seguidores Otra de las voces Que oyó Juan Fue esta He aquí Yo vengo pronto Y no voy con las manos vacías Llevo un premio Dijo aquella voz Un galardón Un presente Y este no va a ser en general Va a ser a cada uno Según sea Su obra Aquí la recompensa De la hermana Va a ser de la hermana No pero yo quiero Que me den lo mismo Que le dan a ella Entonces trabaje lo mismo Como trabaja ella No pero es que Dios no tiene que ser injusto Es que Dios no va a ser injusto Dios va a pagar Lo que usted merece Le va a recompensar Con lo que tú Mereces ¿Me están escuchando? Entonces ¿Por qué mi Señor No tarda? Porque Él un día De recompensarnos ¿Usted cree que Dios Nadie mire el esfuerzo Que yo hago? A mí me toca ir a barrer El templo A mí me toca poner la silla Si supiera el hermano Israel Que yo a pie me voy Y a pie me vengo Para la casa Y que a veces Donde yo paso Las balas pasan Tirándome piropos Por la frente Y si supiera el hermano Lo que yo me esfuerzo Aunque el hermano No se dé cuenta Lo que usted se esfuerce Viene un día Que le van a recompensar Viene un día Que lo van a premiar Viene un día Que van a tomar Nota de su sacrificio Y usted va a ver Que valió la pena Servir en la obra Del Señor Usted va a ver Que valió la pena Esforzarse Por el beneficio De la obra A su nombre Siquiera me vinieran A dejar a mí Hasta el portón De mi casa Entonces si me congregara Yo Mentira Él Dice un dicho Por allá en el cantón Que el buey Que tiene sed Hasta aquí en la ciudad Se lo saben El buey Que tiene sed Él solo busca El agua El hermano Que se quiera salvar Él va a buscar La salvación Fácil El hermano Que se quiera salvar Él va a buscar La salvación Yo no voy al culto Porque me enfermé Y nadie me vino A ver Quédese con su enfermedad Pues Pero ni siquiera Un pinche líder Vino Y para que un pinche Iba a ver A otro pinche Ah Me están escuchando Pero ni siquiera El de Campo Blanco Se asomó No se preocupe Hombre Que aunque tal vez El hermano Por el compromiso Por el trabajo Por los compromisos De la obra No lo fueron a visitar Pero siempre Ha estado la mano De Dios con ustedes Nunca lo ha dejado Solo Nunca lo ha dejado Sola Aleluya Dios no te ha hecho Nada para que te desanimes Si estás luchando Por favor continúa Por favor esfuérzate Que ya viene la recompensa Ya pronto sonará la trompeta Ya pronto el maestro aparecerá Y te galardonará Por tu esfuerzo A su nombre Ahora yo quiero que por favor Usted piense en esto Como él viene pronto Y su galardón con él Para recompensar a cada uno Sea su obra ¿Por qué te van a recompensar a ti? ¿Cuál es la obra que tú haces? ¿Se me fueron o se desmayaron? ¿Cuál es la obra que usted hace? ¿Por qué lo van a recompensar? Hello Pues los que están ahí calladitos ¿Por qué lo van a recompensar a ustedes? ¿Solo por venir a gritar al culto? A los que están allá atrás Medio durmidos ¿Por qué lo van a recompensar a ustedes? Yo porque todos los días Venía manejando el carro del Campo Blanco De la Matepec A de veras ¿Por qué te van a recompensar a ti mujer? A mí me tienen que pagar Porque cada vez que partí una cebolla en la cocina La cebolla me hacía llorar ¿Por qué te van a recompensar? ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Hay señal por ahí o no hay? ¿Cuántas almas ha ganado? ¿A cuánto les hablas del amor de Dios? ¿Evangelizas a tu familia? Porque hay muchos de los que están aquí Que la nana o el papá No es cristiano Y ni siquiera le dicen Vamos al culto mami ¿Por qué te van a recompensar? Yo le digo a este bicho que vaya ¿Y usted por qué no viene? Yo le digo a mi viejo que no se quede ¿Y usted por qué se quedó? Que me está viendo en la televisión ¿Por qué te van a recompensar? ¿Cuál es tu obra? A mí me tienen que pagar cada vez que he diezmado Y ya no te pagaron hasta de más todo lo que mire Hasta de más te dan ¿Por qué te van a recompensar? ¿Sabe que la recompensa que va a haber? Es por cada alma que nosotros ganamos Por eso vale la pena Regalar un tratado Usted no sabe el gran premio que hay allá arriba Por cada vez y a cada persona que le das un tratado Pero es que hermano Yo ya no le doy tratado Porque me lo agarran y me lo avientan Sí, te lo pueden agarrar y te lo pueden aventar Pero usted no te preocupe por eso Lo que Dios vio arriba es la intención El mensaje siempre llegó Y por eso es que van a recompensarte mujer Por eso es que van a recompensarte varón Por eso es que van a recompensarte hermano A su nombre Por cada alma que ganes Por cada alma que le hables del amor de Dios Por cada hogar que mires en conflicto Y en lugar de poner en disensión al esposo con la esposa Porque hay hermanas que son buenas para eso Grandes meques En vez de ayudarle y darle un buen consejo a la familia Que esté en conflicto Déjelo hermana Déjelo Deje esa bestia Usted la va a mantener después a ella Yo que usted ya la hubiera dejado esa bestia En vez de decirle vayan a la iglesia Ahí por la casa arriba Hay una iglesia donde se predica la sana doctrina Y nos enseñan a respetarnos Y nos enseñan a amar a Dios sobre todas las cosas Y nos enseñan a vivir para Dios En vez de ir con un mensaje de Dios Para que en aquel día te recompensen ¡Aleluya! ¿Por qué te van a recompensar? Haga algo hermano Si usted mira a un hermano decepcionado Hacérquesele y aconsejelo No vaya a preguntarle qué es lo que le pasó Que si por qué anda llorando Que si vio a la ciguanaba Que si quién le jacó la lengua Nada Usted vaya a aconsejarlo Mire hermano No importa No me interesa su problema Pero yo quiero que usted siga adelante Dios no le ha hecho nada Con usted el Señor no se ha enojado Con usted Dios no le ha fallado Dios no le ha quedado mal Usted tiene que seguir luchando Usted tiene que seguir esforzándose Usted tiene que seguir adelante Háblele a esa persona Para que esa persona agarre fuerzas Para que el día que él venga con la recompensa ¡María vení! ¡Sí señor! ¿Te acordás de aquella pareja que decía Que era el último día que llegaba al culto? Y se la van a presentar a usted en video ¡Sí señor! Yo me acuerdo que la detuve en el portón Ella iba bien endiablada Y se arrancó de un solo la señal Porque no le gustó como predicó nuestro pastor Pero yo la aconsejé Y le dije que siguiera adelante Que no hubiera adiestra ni a siniestra ¿Sabes qué María? Sí ¿Por eso qué hiciste? Esa gente se iba a desanimar Pero no se desanimaron Al siguiente día estaban en el culto Y desde ese día recibieron fuerza Aquí está tu premio por eso ¡Qué bueno! Pero imagínese aquella Yo ya no voy a venir Y usted comadre Yo tampoco ¡Qué barbaridad! ¿Cuál va a ser la recompensa Que te van a dar vos? ¿Ah? Yo creo que hoy es la última vez Que les caigo Mire caído Aquí no necesitamos que nos caiga De vez en cuando Aquí lo que necesitamos Es que usted esté dispuesto A buscar a Dios Sobre todas las cosas ¡A su nombre! Siempre Apocalipsis 22 Entonces mi Señor no tarda Porque Él ha de recompensar A los suyos Apocalipsis 22 ¿Lo tienen? Dice el verso 17 El espíritu Como que desayunaron Y la esposa Dicen Mire para acá ¿Sabe por qué más mi Señor no tarda? Porque ese es el anhelo de la esposa Ese es el clamor de la novia Al menos En aquellos que de verdad Queremos ver a nuestro Señor Esa es nuestra preocupación Conocerlo Verlo cara a cara El espíritu y la esposa Dicen ¡Pero! Como cuando Bueno en el caso De los que ya estamos casados Por ejemplo Yo ahorita salí de mi casa Como a eso de las 6 de la mañana Y le dije a mi esposa Ya me voy ¡Va! Está bien Se va con cuidado Y este y lo otro Que ya no le voy a contar Entonces pero Se va con cuidado ¡Vaya! Le digo yo Pero Me dice ella ¿Como a qué hora cree que viene? Si el culto termina tipo 6 Yo digo que 8, 8 y media Ya estoy aquí en la casa Si yo me paso de la hora Ahí está la mujer siempre preocupándose ¿Por dónde viene? ¿O no les pasa así a ustedes? Como ni para la hartazón le llevan ¿Qué le van a dar llamando? ¿Ah? Ay ojalá que no ven ¿Qué hora son vos? Las 8 Y tu papá dijo que a las 6 iba a venir Ojalá que ya no venga esa madreja ¿Ah? Pero pero La esposa siempre se preocupa ¿Sí o no hermanas? Ustedes se preocupan ¿Verdad que sí? Se preocupan porque no llegue su marido a la casa Pero ustedes siempre se preocupan ¿A qué hora va a venir? Entonces Hay aquella preocupación Ya va Se pasó la hora Se pasó la media hora indicada Se pasó el tiempo Y ahí está llamando ¿Por de dónde viene amor? Ahorita voy aquí por tal lugar ¿Dentro de cuánto que que viene? Dentro de tanto Allá cuando se pasó el tiempo ¿Por qué no ha venido amor? Que ahorita estoy aquí con el hermano Freddy Y dentro de cuánto que que viene Hasta que el hermano Freddy Deje de hablar tanto Y cierra el mensaje Ah vaya ¿Por dónde viene? Entonces Y ahí está aquella mujer Preocupada que su esposo no ha llegado Esa tiene que ser nuestra condición también Preocuparnos porque nuestro Señor Regrese pronto para conocerlo Preocuparnos para ver a nuestro amado A nuestro Señor ¡Aleluya! ¡A su nombre! Aunque la Biblia dice Que va a venir rodeado de ángeles De querubines O de serafines Porque el apóstol Pablo Dije que va a venir Con voz de mando Con voz de arcángel Y trompeta de Dios No nos vamos a confundir No sé cómo vamos a hacer Para distinguirlo a él No sé qué es lo que voy a hacer Cuando lo mire por primera vez Se imagina que ese es el mundo Abajo donde ustedes están Y esta es la distancia Hasta donde va a bajar la nube ¿Te imaginas cuando lo mires De ahí Y solo te falte esta distancia Para subir a la nube? ¿Cuál va a ser tu sensación En ese momento? ¡Ah! ¡Mi esposo! ¿Cuál va a ser tu sensación En ese momento? ¿Aló? ¿Cuál va a ser tu sensación En ese momento? ¿Te vas a quedar así Medio Adormitado? ¿Cuál va a ser tu deseo En ese momento? Yo no sé usted Pero quizás muchos Vamos a tener el mismo deseo ¡Correr! Subir aquellas gradas De aquella nube Rápido ¡Hermano! Y acercarnos a él Y darle un abrazo ¿Y cómo vamos a ser En medio de tanta gente? Yo no sé con quién Me voy a tener que agarrar Del pelo Pero yo quiero ser el primero En ir a tocar a mi Señor ¡Aleluya! Yo no sé a quién Voy a tener que dejar atrás Y decirle Permítame Yo tengo que abrazar A ese hombre Que murió por mí En la cruz ¡Permítame! Yo tengo que darle Un abrazo A ese hombre Que pagó el precio En mi lugar ¡Permítame! Que yo tengo Que saludarle Cara a cara Tengo que estrecharle La mano ¡Permítame! ¡Permítame! Que cuando su Señor Venga Los encuentre Haciendo Así ¿Qué es hacer así? Es hacer su voluntad Hermano Nuestro Dios va a regresar ¿Cuándo? No lo sabemos Puede que sea hoy Por la tarde Puede que sea dentro De cinco segundos más Puede que sea dentro De un año Dentro de seis meses Dentro de diez años No lo sabemos Pero hay que estar preparado Porque de que Nuestro Dios regresa Regresa Y de que nos iremos A gozar con Él Nos iremos a gozar con Él ¡Dale un fuerte aplauso Al Señor en esta hora! ¡El pueblo del Señor Dice un fuerte! Levante la mano Bien arriba Todo el que es evangélico Por favor Lo sugieres Rápidamente Nos movemos Y vemos donde están Las almas Bien arriba Todos los que son cristianos Muy bien Ahí sentadito Incline su rostro Y empiece a orar Señor salva las almas Salva las almas Que en esta tarde O en esta hora Señor están en medio nuestro Salva las almas Que necesitan de ti Amigo Cristo pronto viene Y el Señor Quiere llevarte con Él Aquí viene el primer amigo Dios le bendiga A los que están A través de la televisión Y a través de la radio Tú que caminas Lejos de Dios Tú que un día Estuviste en el Evangelio Y le has dado La espalda al Señor Sabes que el pronto Va a regresar Y si tú no Haces las paces Con Él Ahí viene un alma más Dios le bendiga Si tú no haces Las paces con Dios Tú que me estás viendo Por la televisión Y me escuchas por la radio Si tú no haces Las paces con Dios Vas a llorar Como un niño Vas a lamentarte Por el tiempo perdido Pero será demasiado tarde Mas sin embargo Para ti es la oportunidad Marca los números de cabina Acepta al Señor Reconcíliate con el Señor Este avión todavía No ha despegado El Señor todavía Todavía está esperando Por ti Alguien que me haga llegar Los números de teléfono Por favor Amigo Cristo te ama Y te quiere salvar El Señor quiere salvar Tu vida No lo pienses demasiado No pienses mucho Aquí hay dos almas Ya que se están rindiendo Al Señor A la señorita Que está allá atrás Señorita Cristo le ama Y le quiere salvar Él quiere Él quiere que cuando Él venga Usted se vaya con Él Regáleme un minuto Por favor ¿Quiere usted un día Ir a gozar con el Señor Al cielo? Póngase de pie Déjeme orar por su salvación Por favor Acompaña a la hermana No tenga pena Es una oración La que vamos a hacer Por usted Acompaña a la hermana Vamos a orar por usted Vamos a pedirle a Dios Que le salve Que le bendiga Que tenga de usted Misericordia No rechace a Jesús No rechace su salvación Al caballero Que está allá A la parte de la muchacha Acompaña al hermano Mañana puede ser Demasiado tarde Los que están a través De la radio Y la televisión Y quieren hacer Las paces con el Señor Los números A marcar Son los siguientes 2221 7119 2221 7119 Sálvate ahora Mañana puede ser tarde También tenemos Habilitado el 2100 3098 Y el 2100 3099 Mañana puede ser Demasiado tarde Yo sé que hay hermanos Que están Con su televisión Encendida En su casa Y ahí en esa casa Hay alguien Que necesita Arreglar cuentas Con Dios Hay alguien Que necesita Hacer las paces Con el Señor Marca los números Telefónicos 2221 7119 Sálvate ahora Mañana puede ser Demasiado tarde Escapa por tu vida Si el Señor Regresa Y te encuentra Con esa vida Desordenada Tú que le has fallado A Dios Con otra mujer Que no es tu esposa Tú que le fallaste A Dios Con otro hombre Que no es tu esposo Y así todavía Sigues siguiendo A la iglesia Sin haberte arrepentido Y sin haberte Reconciliado Con el Señor No te engañes Tú solo No te engañes Tú sola Arrepiéntete Reconcíliate Con el Señor Pídele perdón A Dios En esta mañana Que Dios Es amplio En perdonarte Vamos Sigo orando A la iglesia Sigo orando A la iglesia Señor Salva las almas Salva las almas Salva las almas Señor A través de los medios De comunicación Salva las almas Las almas Que están en este lugar Dios mío Las reclamamos Para gloria tuya Vamos iglesia Levante su voz Aquí es donde Nos van a premiar A nosotros Por las almas Que se salvaron Cada vez que oraste Por esa mujer Cada vez que oraste Por ese hombre Para que pasara Al altar No te preocupes Que en el cielo Estará tu recompensa Alaba al Señor Amigo Cristo Te ama Amigo Cristo Te ama Mañana será Demasiado tarde Tenemos una llamada Muy bien Gloria a Dios Dios bendiga Las almas Que se están salvando A través de los medios Ahí tenemos Una llamada Dios le bendiga Se cortó Bueno Siga marcando Siga marcando Siga marcando Las líneas Están disponibles 22217119 21003098 21003099 Usted que nos escuche En San Miguel Usted que nos está viendo En la televisión En Usulután Usted que nos está viendo En Santa Ana Escapa por tu vida El Señor pronto regresa Usted que nos oye A través de la emisora En la unión Cristo te ama Usted que nos oye A través de la emisora En Usulután Cristo te ama Usted que nos oye A través de la emisora Aquí en San Salvador Escapa por tu vida Escapa por tu vida Usted que nos está viendo O escuchando Allá en San Miguel A través de la radio Escapa por tu vida El Señor te ama Y te quiere salvar Tenemos la primer llamada Sonia Dinora De Cantón El Achotal El Achotal reconcilió Ventanilla Desde Sollapango A través de la radio A través de la radio Se está entregando Al Señor Ahí viene un alma más Llorando No tenga pena llorar Ese es el efecto De la palabra Ese es el efecto De la palabra No tenga pena Aquí vamos a orar Por usted Dios bendiga A los que están orando Te van a recompensar En el cielo varón Te van a recompensar En el cielo hermana Yo siento que hay más almas Que necesitan arreglar cuentas Con Dios en esta mañana Escapa por tu vida Escapa por tu vida Escapa por tu vida Mañana será tarde Hoy, hoy, hoy es el día Marca las líneas telefónicas 2221-71-19 Allí viene un caballero más Dios le bendiga Aquí ya se empezaron A romper las cadenas Ya se empezaron A romper las cadenas Dios bendiga a los que están Orando Aquí hay más almas Que necesitan ser salvas Aquí hay más almas Que necesitan ser salvas Vamos hermanos Levante su voz Los hermanos de oración Levanten su voz Las hermanas de intercesión Levanten su voz Aquí hay cuatro almas Ya que se están entregando Al Señor Más dos que nos han llamado Por medio de la radio Son seis almas Y allá viene una llamada más Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga 2221-71-19 2100-3098 2100-3099 Juan Amador Desde Maryland A través de la televisión Se está reconciliando Con el Señor Hasta allá le estamos Arrebatando las almas Al Señor Hermano Gloria sea el nombre De Dios Sigo orando la iglesia Sigo orando la iglesia Dios mío Salva las almas Salva las almas Señor Satanás Te ordenamos Que suelte las almas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reclamamos las almas Que están en este lugar Reclamamos las almas Que están en este lugar Reclamamos los amigos Que nos oyen A través de la radio Reclamamos los amigos Que nos oyen A través de la televisión Reclamamos a aquellas almas Que nos están escuchando A través de los medios Marcan las líneas telefónicas No oigas a Satanás Que te dice Que no lo hagas Escucha la voz de Dios Que te dice Hazlo hijo mío Hazlo hijo mío Hazlo Haz las paces Haz las paces con Dios 2100-3098 2100-3099 Y 2221-7119 Aleluya Sálvate ahora Sálvate ahora Sálvate ahora Sálvate hoy Sálvate hoy Avísenme si hay otra llamada Ahí viene otra llamada más Dios le bendiga Sálvate hoy Que mañana puede ser tarde Sálvate hoy Que mañana puede ser tarde La palabra de Dios Ha llegado a tiempo a tu vida Ha llegado a tiempo a tu vida Oiga la noticia Una familia completa Se está entregando al Señor José Daniel José Alfredo Cecilia José Alfredo Todos Aceptaron Desde Santa Tecla A través de la televisión Cuatro almas De un solo Una sola familia Gloria sea el nombre de Dios Tenemos una llamada más Dios le bendiga Sigue orando la iglesia Que Dios empezó a meterse En medio de los medios De comunicación Dios empezó a obrar Dios empezó a obrar Aleluya Desde Chalatenango José Ángel Está reconciliando A través de la radio José Ángel Está reconciliando A través de la radio Tenemos una llamada más allá Muy bien Vamos a seguir orando Ahí viene otra dama más Para el Señor Dios le bendiga Cristo está haciendo la obra Aleluya 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 Te amamos Señor Alexander Ábrego Desde Santa Tecla A través de la televisión Está reconciliándose Con el Señor Gloria al Señor Escapa por tu vida Usted que todavía Está en medio nuestro Y está pensando Lo hago No lo hago Aquí al frente Ya hay cinco almas Que están tomando La mejor decisión De su vida Por medio De los medios De comunicación Ya hay un buen número De hermanos O de personas Que están haciendo Las paces Con el Señor No rechace usted Al Señor Señorita No rechace usted Al Señor Usted que me escucha A través de la radio Usted que me está viendo A través de la televisión Y usted ha fallado Y sabe que lo que ha hecho Es malo delante de Dios Aunque no se dé cuenta El pastor Aunque no se den cuenta Los líderes De lo que has hecho Pero mire El ojo de Dios Te ha visto El ojo del Señor Te ha visto Y si no le pides Perdón a Dios Este día Si no te reconcilias Con el Señor Este día Corres peligro De muerte Corres peligro De muerte Porque la paga Del pecado Dice la Biblia Es la muerte Yo voy a dar Un minuto más Póngase de pie A la iglesia del Señor Un minuto más Para que tú Que me estás escuchando Por medio de la radio Y nos estás viendo Por medio de televisión Marque las líneas Telefónicas 21 00 30 98 21 00 30 99 Y 22 21 71 19 Un minuto más Yo quiero que la iglesia Levante su voz A contar a tres Levante su voz Uno Dos Tres Levante su voz Levante su voz Vamos 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 hermano Levante su voz Levante su voz Levante su voz Vamos a pelear Por las últimas almas Que hacen falta Ahí viene otra llamada más No Vamos a pelear Por las últimas almas Que hacen falta Ahorita estamos pidiendo Ahí viene una muchacha más Dios le bendiga Bienvenida a la familia del Señor A los que nos escuchan A través de la radio Y nos ven a través De la televisión Ahorita estamos pidiendo Que nos llamen Únicamente Para reconcilio O aceptar al Señor Por primera vez Ahí tenemos una llamada más Dios le bendiga Oración va a ser después Llamadas para oración Será después Ahorita todo este pueblo Se ha metido A una guerra espiritual Para que las almas Se salven Ahorita todo este pueblo Se ha metido A una guerra espiritual Para que esas cadenas De opresión Y de vicio Se rompan En el nombre poderoso De Jesús Dios mío Salva las almas Señor Llega ahí A ese cantón Dios mío Toca ahí En ese caserío Allí en esa colonia En ese barrio En ese pueblo En esa ciudad Señor Toca a esa mujer Toca a esa familia Toca a ese varón Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Armando Pérez Desde Panchimalco Está reconciliando A través de la radio Gloria Ase el nombre Del Señor Últimos 30 segundos 22, 21, 71, 19 21, 00, 30, 98 21, 00, 30, 99 Amigo Cristo te ama Y te quiere salvar Mañana será demasiado tarde Demasiado tarde Tenemos una llamada más Muy bien Aquí ya tengo 10 personas A través de los medios Y esa que está llamando Sería la número 11 Solo a través de los medios Y aquí adelante Hay 6 personas Que están aceptando a Jesús Bendito sea el nombre Del Señor Amigo Cristo Te ama El Señor Te quiere salvar Y quiere perdonar Y quiere perdonar Tus pecados Vamos a esperar Esa llamada Vamos a esperar Esa llamada Otra llamada más 21, 00, 30, 98 21, 00, 30, 99 Y 22, 21, 71, 19 Nos indican Si tenemos Llamada Muy bien Tenemos otra llamada Por acá Rosy Martínez Desde Santa Tecla Por primera vez Llamó llorando Dice acá ¡Aleluya! A través de la radio Se está entregando Al Señor 11 personas A través de los medios Yo quiero cerrar Con la número 12 Tenemos una llamada más Dios le bendiga Sálvese hoy Sálvese hoy Usted que nos esté Escuchando No se preocupe Porque ahí Donde quiera Que usted esté Ahí viene un caballero más Dios le bendiga Ahí donde quiera Que usted esté Si la trompeta sonara En esta noche Después de esta oración Usted tiene su boleto Con ida y regreso Al cielo ¡Aleluya! Mañana será tarde Hoy es el día Siete personas Aquí al frente Once por la radio Y tenemos dos llamadas más Que están allá En cabina Sigo orando La iglesia Usted va a ver Que esto valió la pena ¿Tenemos llamada más? Muy bien Tenemos otra llamada Por allá Siga llamando No se preocupe Marlene Guandiques Desde Chinameca A través de la radio Se está reconciliando Con el Señor Chinameca Esto pertenece A San Miguel Gloria a Dios Allá tenemos Una llamada más Otra más Muy bien Sigo orando la iglesia Por esto te van a recompensar En aquel día No te canses De pedir por las almas Por esto te van a recompensar En aquel día Te van a recompensar En aquel día Gisela Garcías Desde San Marcos A través de la televisión Está aceptando Al Señor Gloria a Dios Vamos a esperar Esa otra llamada Que tienen allá Nuestros hermanos Dos llamadas más Muy bien Sigo orando La iglesia del Señor Ya tenemos 16 almas aquí Solo por los medios Porque para Dios No hay nada imposible Porque para Dios No hay nada imposible Ya tenemos Una llamada más Esto se está poniendo Bueno hermano Hay fiesta En el reino De los cielos Y están tomando Nota de todos Aquellos que están Intercediendo Aleluya Están tomando Nota de aquellos Que están pidiéndole Al Señor Bendito es el nombre Del Señor Miguel Hernández Se está reconciliando Desde Aguachapán A través de la radio Edith Cernas Desde Panchimalco Reconcilió Llamó llorando También Edith Cernas A través de la radio Tenemos 18 Ya con estas dos Y aquí viene Una llamada más Jesús Alberto Desde Brisa del Norte Reconcilió A través de la televisión 19 ¿Dónde está La llamada Número 20? ¿Dónde está La llamada Número 20? Vamos hermano Último 20 segundos Allá tenemos La número 20 Gloria sea al Señor La número 21 Allá está la 21 Gloria al Señor Esto es Aleluya Gracias por Gracias por Meterte a través De los medios Señor Gracias por Salvar la salma Dios mío Gracias por Permitirnos Llegar hasta ahí Donde esté Esa necesidad Que viene La número 19 Perdón La número 20 Marina Ramírez Desde Soyapango Por la televisión Está Reconciliando Con el Señor Allá están Tomando Notas De la número 21 Y de la 22 También Gloria al Señor Yo digo Que podemos Llegar a la Número 25 Hermanos Hay almas Que están Necesitadas Todavía 22 Tres llamadas Más Y cerramos El llamado Tres llamadas Más 21 00 30 98 21 00 30 99 22 21 71 19 Sálvate hoy No sabes Si mañana Va a haber oportunidad Para ti Sálvate hoy Mañana Será tarde Aleluya Rosy Desde Santa Tecla Reconcilia Con el Señor Noemí López Desde Soyapango A través De la radio Se está Reconciliando Con el Señor 22 Almas Tenemos la Número 23 Allá Bendito Es el nombre Del eterno Dios Que habita En las alturas Marca 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 Las líneas Que aquí Hay un pueblo Que desea Orar por ti Allá Tenemos la Número 23 25 Llamadas Se cortó Muy bien Sigue intentando Ahí tenemos La 23 Muy bien Sigue intentando Usted Que se le ha Cortado La llamada Cristo Te ama Y te quiere Salvar El Señor Quiere Perdonar Tus pecados El Señor Quiere Perdonar Tus pecados Ahorita Estamos pidiendo Que llamen Solo los que Se van a Reconciliar O van a Aceptar Al Señor Por primera Vez Oración Por enfermedad O por problema Eso va a ser Después Ahorita Nuestra urgencia Son las almas Las almas Me avisa Cuando ya tengan Ahí en la 23 Dios mío Glorificate En medio De tu pueblo Señor Sigo orando La iglesia Sigo orando La iglesia Ahí viene La llamada Número 23 Dos llamaditas Más 2100 3099 2100 3098 Y 2221 7119 Dos llamaditas Más Carlos Ramírez Se está reconciliando Desde San Miguel A través De la radio Hasta oriente Estamos golpeando Al enemigo Hermano Aleluya Alabe la gloria De Dios Donde está La llamada Número 24 Será De Usulután Será De La Unión Será De San Miguel Será de aquí De San Salvador Será de Santa Ana No importa De donde sea Lo importante Es que te salve 2100 3098 2100 3099 2221 7119 Sálvate El diablo Te quiere matar El diablo Quiere destruirte Pero Cristo Quiere darte vida 20 segundos 20 segundos Últimas dos llamadas En estos 20 segundos Si no yo cierro El llamado Tenemos una llamada Tenemos una llamada más Detenemos el conteo Ahí está la llamada Número 24 Quiero que suene La número 25 La número 25 Y quedamos tranquilos Padre en el nombre De Jesús Mire esa persona Que hace falta Señor Que llame Dios mío Salve esa alma Por favor Salve esas almas Por favor Aquí adelante Ya hay 7 personas Que te están entregando Su corazón Señor 24 a través De los medios Hasta este momento Señor Gracias por esta Gran cosecha Ahí viene la persona 24 Aleluya Joaquín López Desde Soy Apango Está reconciliando A través de la televisión Y ahí tenemos La número 25 Gloria sea el nombre Del Señor Allá tenemos otras 26 almas hermanos Gloria a Dios 27 Tenemos otra también Allá Se cortó Muy bien Siga intentando Pero allá tenemos Arriba En cabina Tenemos otra Aleluya Aleluya Ahí viene La número 25 Valió la pena Valió la pena Cristo te ama Y te quiere salvar Si se te cortó La llamada Vuelve a intentar Yo voy a empezar Con el conteo Edgar Baltazar Desde San Miguel A través de la televisión Se está Reconciliando Con el Señor Es de la persona 25 Si se te cortó La llamada Ahí hay dos llamadas Que se cortaron No dejes que el diablo Logre apagar Ese deseo De reconciliarte Con el Señor Mientras yo Doy el conteo Usted puede marcar 19 18 Usted puede seguir marcando 17 16 15 14 13 Sigue intentando No te quedes con el deseo 12 11 10 9 Pueda que sean Los últimos segundos De oportunidad Para ti 8 7 6 5 4 3 2 Amén 25 almas A través de la radio Y la televisión Y 7 almas Que están aquí 32 almas Para la gloria Del Señor Ustedes que Han llamado A través de la televisión Y a través de la radio Y ustedes que están En este lugar Repitan esta oración Conmigo Repítala Ahí en su casa No tenga pena Ni tenga miedo Repita esta oración Que este es la garantía De que usted un día Entrara al reino De los cielos Señor Jesús En esta hora Te confieso Como Señor Y Salvador De mi vida Perdona mis pecados Y escribe mi nombre En el libro De la vida Amén Levantemos nuestras manos Hasta estas almas Y vamos a bendecir A los que nos Han llamado A través de la radio Y la televisión En esta oración Padre en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Oramos Oramos para que bendiga Los reclamo Los reclamo Hasta el día De su venida Señor Y los sello Con tu Espíritu Santo En el nombre De Jesús Amén Y amén Démosle un fuerte De aplauso De bienvenida A la familia De Dios 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 Les bendiga Por ahí Les van a tomar Notas De su nombre De su nombre De su nombre De su nombre De su nombre